Música Antes fui consentido, hoy esclavo a las malas, me dejaste perdido Como el viento en las ramas, condenado al castigo, me robaste la calma Música En delirio lloraba, me dejaste perdido, yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido, yo lloraba y lloraba, delirando contigo Música Antes fui consentido, hoy esclavo a las malas, me dejaste perdido Como el viento en las ramas, condenado al castigo, me robaste la calma Música En delirio lloraba, me dejaste perdido, yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido, yo lloraba y lloraba, delirando contigo Música Música Míralo como lo goza el viejo Regnel Música 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 Música